PEGI 7 ¡Uah! ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! ¡Yah! ¡Hah! ¡Te has ido a meter con el monstruo que no debías! ¡Sí, señor! ¡Francesco no olvidará esto! ¡Voy a romperlo! Si esto sigue así voy a necesitar un cambio de aceite. Personajes y contenidos adicionales se venden por separado. ¡Voy a romperlo! ¡Voy a romperlo! ¡Voy a romperlo! Gracias.